Un consejo corto para todos los futboleros Bajate OneFootball Todos los resultados, el minuto a minuto Las estadísticas del fútbol nacional e internacional Las selecciones, tus jugadores preferidos Apenas terminan los partidos Vos tenés que mirar OneFootball Para enterarte de todo Dame bola, mirá el link de descripción O el código QR y bájate la aplicación número uno de la pelotita Acabamos de llegar del estadio En el que Argentina dejó afuera a Holanda por penales Pero no quería perderme la oportunidad De hablar de Brasil Que marchó para su casa Luego de perder contra Croacia Vimos el partido en el estadio Con los argentinos al lado Era como que todos estábamos contenidos Algunos festejaron En el momento que Marquinhos pega el tiro en el palo Yo preferí decir, gente Esperemos a ver qué pasa con Argentina Ahora, recién entrados Muertos, cansados Porque se sufrió en el partido de Argentina Me siento en el sillón Y reacciono a Brasil Así como lo hice el otro día Cuando ganaron Hoy vengo y lo hago cuando perdieron Yo no los odio a los brasileños Yo no voy a vender humo No voy a venir acá a hacerme el Ah, Brasil No, yo no los odio a los brasileños Les quiero ganar Son, por supuesto, el clásico de Argentina Cuando vas a ver a tu equipo En mi caso Racing A Brasil Son insoportables La policía es recontrajodida Son muy, muy sobradores Pero yo los reconozco A pesar de todo eso Como los mejores del mundo Por eso está bueno Que se vayan para la casa Porque lo vengo diciendo En todos los videos, gente Yo no quiero jugar contra todos No hay que ganarle a todos Para salir campeón Eso es mentira Hay que ganarle Al que te toca Y la verdad Es que a pesar de que Croacia Eliminó a Brasil Y de que Croacia te ganó En el último mundial Y que Croacia hoy Jugó un buen partido con Brasil Duro Lo peleó No deja de ser Mucho más Viable Para los intereses de Argentina Jugar contra Croacia Y no contra Brasil La verdad es que Es Bastante Interesante Analizar Lo que le pasa A Neymar Con la selección de Brasil Hoy Neymar Jugó un partidazo Hoy Neymar Fue el jugador Más peligroso De todo Brasil El recontra Mega golazo Que hizo Gol Que en el momento Que lo estábamos viendo Nos miramos Y digo Si estos pibes Con lo que les costó Este partido Con lo difícil Que parecía Meten este gol Entrando con pared Mano a mano Gambetta Gol Antológico La verdad que se convierten En los serios candidatos A salir campeón Pero Croacia Apenas arranca El segundo tiempo Del complementario Con un gol De rebote No sé si decir De casualidad Porque Croacia En ese momento Metió 4 o 5 tipos En el área Y Brasil Queda fuera Del mundial Y Neymar Que no tengo duda De que es de los mejores Jugadores que hemos visto Opacado por Messi Obvio Opacado Hasta por Ronaldo Opacado por esto De que le cuesta Con la selección brasileña Poder ganar algo Neymar es criticado Por la prensa Y por muchos Brasileños Porque no puede ganar Nada con la selección De Brasil Porque le cuesta En los mundiales Mejor dicho Con la selección De Brasil Brasil hace 20 años Que no sale Campeón del mundo Para lo que es Brasil Es mucho Brasil Llegó invicto Al mundial El otro día Perdió con Camerún Sí, pero puso suplentes Brasil hace años Que juega un fútbol De alto vuelo Que tiene un montón De futbolistas Que mantiene un esquema Que tenía un entrenador Desde hace Mucho tiempo También Brasil era De los equipos Que llegaban Al mundial El que mejor Números tenía Pero no sé Si fue el mejor Mundial de Brasil O si en este mundial A pesar de haber jugado A un nivel altísimo El otro día Con Corea Llegó a mostrar Lo mejor que tiene Me parece que no Me parece que no Llegó a mostrar Incluso hoy Contra Croacia Todo el nivel Que sí supo mostrar Por ejemplo En las eliminatorias Es un alivio Para Argentina Sí, es un alivio Porque Brasil No deja de ser El equipo Al cual Nunca querés enfrentar Porque Sé que algunos Me van a venir No, Flavio Pero qué lindo sería En un mundial Jugar contra Brasil Y ganarles Ustedes vieron Cómo juegan Los brasileños Dejémonos De hinchar Los huevos Dejémonos De hinchar Los huevos Mejor jugar Contra Croacia Ah, pero si Le ganamos La final La final Argentina Se la ganó Porque jugó Al máximo De sus posibilidades Psicológicas Mucho más Que futbolísticas Argentina Lo peleó Argentina Estuvo siempre Metido Argentina Aguantó Los 10 o 15 minutos Que tuvo Brasil Sobre todo En el segundo tiempo Donde se venía Que metían delantero Que esto y que lo otro Argentina la ganó Bien esa final Pero no es que Argentina Es claro Favorito Cuando juega Contra Brasil Si hay un futbolista Por el cual Me gusta Que Brasil Esté esperando El avión Subite el avión Y andate Como dice el título Es Richarlison Porque Richarlison Tenía la foto De la copa del mundo De fondo de pantalla Porque se la pasa Haciéndose El crack Hablando en contra De Argentina Haciéndose el gracioso Picanteándola Y en la final De la copa américa Perdiste Richarlison Y con Brasil No ganaste nada No ganaste nada Richarlison Y hoy Y hoy ¿Por qué no? Contra Los cartones Que enfrentaste En zona de grupos Hoy tenías que hacer El gol De chilena Hoy te tenías que lucir Hoy tenías que bailar Hoy Richarlison Richarlison Que te sacaron Que te sacaron Antes de que terminen Los 90 minutos Con tu equipo Cero a cero Hoy Hoy te tenías que hacer El El langa Richarlison Y vas para tu casa Por él solo sí Porque a mí me gustan Los jugadores que boquean Siempre digo Que a mí me gustan Los Los que entienden Que el fútbol Más allá De que Es un deporte Pero es una profesión Y una profesión Que deja mucha guita No deja de tener Un costado mateo En el que está bueno Que nos jodamos Nos carguemos Se le ponga un poco De De chimichurri A mí me encanta El chimichurri Pero después Tenés que bancar Richarlison Tenés que jugar Contra Croacia Hoy Y hacer dos goles Para tener la revancha Contra Argentina Porque vos perdiste Contra Argentina Richarlison Entonces Tenés que ser El que más juegue Hoy Hoy tenías que hacer Los goles Richarlison Y hoy Neymar Apareció Porque muchos Le van a adjudicar A Neymar Que no quiso Patear un penal Que eligió Patear el quinto Sí Si me preguntan Lo que pienso Para mí Los mejores Los cracks Tienen que patear El primero Sí o sí Y no el quinto Para ver Si salís en la foto No El primero Es el que tiene que patear Porque hay que hacer Los goles Porque fijate Que ni llegó a patear El quinto Neymar Porque no convirtió Anteriormente Entonces Neymar Tendría que haber Pateado antes Pero es un dato Que Porque qué pasaba Si con el quinto Brasil Brasil Estaba ahí Sería muy Sería muy Sería muy Sería hasta de mala leche Agarrármela con Neymar Y decir Mirá Brasil Quedaste afuera Tampoco entrar en la gilada Hoy lo escuchaba Coscu La verdad Deben haber sido Dos o tres veces En mi vida La que vi A Coscu En En Youtube Y hoy estaba Viendo un video Con Pablito Carrosa Con Iván Con Toto Con Solcito Con el hermano De Pablo Agustín Con Cebo Y veía a Coscu Decir Yo quiero que le vaya Bien a Neymar Porque Neymar Fue a abrazar A Messi Cuando terminó El partido Porque Neymar Quería que ganara A Messi Este chico No tiene ni la más Puta idea De lo que dice Está tan enamorado De querer hablar Bien de Messi Para que Messi Le regale una foto O una pizza En su casa Por sacarse Un minuto Una fotito Está tan regalado Dicen cada pelotudez Porque mirá Si Neymar Iba a querer Que ganara Messi Que después Como es su amigo Vaya al vestuario Se saque una foto Se ría Cosa que algunos Lo pueden ver bien Otros lo pueden ver mal Yo si pierdo un partido Me voy a la mierda Y por más que gane Mi mejor amigo No tengo ganas De ir a reírme Pero son Maneras de vivir Y está todo bien Ahora pibe Seguí haciendo Las boludeces Esas que hacés Que hablás pavada Pero no hablé de fútbol Si no sabés un carajo Yo sé que lo único Que te importa Es quedar bien Con los que después Te contestan El whatsapp Pero Neymar No quería Que ganara Argentina Mirá si va a querer Que gana Argentina Lo toma diferente Si Es amigo de Messi Si Pero no quería Que ganara Argentina Trata de no ser El nuevo sistema Coscu Ok Que dijiste que Tu segunda selección O tu tercera selección En este mundial Era Brasil Tampoco nos hagamos Porque lo dije En un momento Eh Que bueno Brasil Te odio No No Pero decir Que es tu tercera selección Vos sos pelotudo Sos argentino Vos sos pelotudo Que sos De donde sos De un país Que no entiende De fútbol Que le gusta Brasil Es tu rival Pero no voy a perder tiempo Hablando de este chico Que tiene menos luces Que una lancha De contrabando Les mando un abrazo Los quiero mucho Brasil Y bueno Nos veremos En otra oportunidad Te quedará la bronca De la revancha No vas a tener revancha El que sigue Es Argentina Brasil Subite al avión Y volvés